Una mujer decidida No se le tiene con nada Algunas por un capricho Otra si está enamorada Y para muestra un botón Así eran Teresa y Laura Aparte de ser bonitas También eran caprichosas Y nunca iban a aceptar Ser una menos que la otra Las dos decían que tenía Cuerpo y belleza de sobra Que sea la última vez Que yo te miro con Pedro Teresa le dijo a Laura Tú sabes que nos queremos Y Laura le contestó A mí me ha dicho que me ama Que me lo puedes probar Si yo quiero hasta en la cama Las dos querían demostrar Que no eran puras habladas A quien le dan pan que yo dore Pedro lo sabe muy bien Pues con Teresa y con Laura Pedro bebió del placer Y al cabo de dos, tres días Ninguna lo volvió a ver Las dos eran muy bonitas Las dos eran caprichosas Las dos esperan un hijo Ninguna es menos que la otra Y con el nombre de Pedro A sus hijos bautizaron Ninguna es menos que la otra Muy bien que lo demostraron Y Pedro donde andará Tal vez con otra en sus brazos A sus hijos bautizaron Domingo Corrales montado a caballo Miraba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano Paseaba a caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia Fueron su desgracia Domingo Corrales Domingo Corrales Andaba borracho La fiesta La fiesta se celebraba Rallando el caballo Frente de la plaza La gente se abontonaba La reina del pueblo Cuando iban corriendo Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Con todo y caballo No digan que no señores Porque seguros no están Tal vez Dios les dio licencia Hasta su cielo llegar Y como buenos amigos Arrepentidos están Pretextos busca la muerte Con unos cuantos cargar Estos se creían valientes Ahora bien muertos están Con un perro se murieron Dos valientes Ay caray Quita tu perro a mi vaca No ves que la va a matar Pedro Valdés le decía A don Santiago del Real Quizáselo tú si puedes Tamaños te han de sobrar Y con cachete en la mano Se empezaron a pelear Dos familias enlutadas Y con la sangre encendida Como lo decía don Pedro Que poco vale la vida Me pregunto si aquel perro Hoy viviera Me diría La tumba de don Santiago Tiene flores cada día Y en la de don Pedro dice Que poco vale la vida Si viviera Si viviera José Alfredo En su cantar les diría Estos valientes si son De Guanajuato La tierra mía En su cantar les diría El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Esclav Mi Kaila desde temprano, sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaile, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile, se te amargue la función Adiós, chacito y abuelo, le dijo ya pa' salir Me voy con unas amigas, ya que tú no quieres ir Mira a mi Kaila que te hablo, no le hagas mucho calor Que esta tentándome el diablo, de echarme al plato a Simón Llegó mi Kaila primero, se puso luego a bailar Trayendo de compañero, al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola, dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita, parate en aquel panteón ¿Dónde ha de estar mi Kailita con su querido Simón? ¿Quién le preguntó a los muertos para saber si estaban de acuerdo? Y se preguntan sus fans, con sus artistas que hicieron Los muertos allá en su tumba, yo creo que están muy inquietos De todos los que ya no están, unos no estarán de acuerdo Que sus propios familiares, destrozaron su recuerdo Algunos les fue muy bien, son buen negocio los muertos Que dirían Javier y Pedro, con los vivos cantar a dueto Ellos no pueden hablar, para decirme que miento Saludos para la grande, y también a José Alfredo Si no están todos los nombres, no es porque se me olvidaron Los muertos no pueden hablar, pero hay vivos que se ponen bravos No hay derecho joven, no hay derecho En la radio y en el cine, aún los oigo y los veo A unos les dará tristeza, por lo que está sucediendo Otros estarán de acuerdo, que hagan negocio con ellos Les pido que me perdonen, si en mi cantar los ofendo El pueblo les dio su amor, y no ha dejado de hacerlo Entre el pueblo y los artistas, siempre ha habido un gran respeto Para algunos simplemente, fueron negocio los muertos Me fui para el otro lado Buscando una vida mejor, buscando una vida mejor Para mis padres, para mis hijos, mi esposa y yo Y cuando la suerte, un día me sonrió Que tenía padres, hijos y esposa, se me olvidó Dinero, vino y mujeres, de todo yo derroché Y de mis padres, y mi familia, yo me olvidé Y mientras de todo, disfrutaba yo Allí en mi pueblo, allí en mi pueblo, con hambre y con frío Se quedaron, el día de hoy Enfermo, cansado y solo A mi pueblo, regrese hoy A mis viejos, allí en la tumba Como pedirles perdón Fui con mi esposa y mis hijos Ninguno me reconoció Solo guardan en sus recuerdos A un padre que no volvió Cuánta tristeza he sentido Se me partió Se me partió el corazón Quise gritarles, decirles Que su padre soy yo Me queda poco de vida A cuentas me llama Dios Que mi familia recuerde A un padre que no volvió El último tren Está por salir El último tren El último tren Y espera por mí Recojo mis cosas Y me voy de aquí Y cuando cruce la puerta Verdad de Dios Que tú vas a sufrir El último tren El último tren Y no hay otro más Saqué ya el molesto Me voy a marchar Me dices que estorbo Y que no eres feliz Y cuando sientas mi ausencia Verdad de Dios Es que me voy a reír Yo sé que los pobres No pueden soñar Y desde que nacen Aprende a llorar Un tren de tristeza El que me ha de llevar Y es que en la pobreza Mi fiel compañera Conmigo se va El último tren Y no hay otro más Saqué ya el boleto Me voy a marchar Me dices que estorbo Y que no eres feliz Y cuando sientas mi ausencia Verdad de Dios Que me voy a reír Yo sé que los pobres No pueden soñar No pueden soñar Y desde que nacen Aprende a llorar Un tren de tristeza El que me ha de llevar Y es que en la pobreza Mi fiel compañera Conmigo se va El último tren El último tren Está por salir A Juan le dijo su esposa ¿Cómo le piensas hacer? Porque tu padre Porque tu padre Me estorba Ya no lo quiero atender Para cuando tu hijo nazca Aquí no lo quiero ver Porque le faltó Porque le faltó valor Y defender a su padre Al monte lo fue a tirar Cuando caía la tarde El mismo sol se ocultó De vergüenza y de coraje Y si aquel viejo estorbaba Ella tampoco volvió Porque bien muerta quedaba Cuando aquel hijo nació Hoy con un hijo en los brazos Ya no hay padre No hay esposa Y al recordar su maldad Juan el cobarde llora El tiempo que no perdona A Juan le viene a cobrar El fue a tirar a su padre También lo van a llevar Porque a su nuera le estorba Las cuentas hay que pagar Aquí donde ahorita estamos Y en este mismo lugar Yo descansé con tu abuelo Cuando lo vine a tirar Me llaman Juan el cobarde A ti como te dirán A su casa regresó Y con él venía su padre Y a su esposa le dijo No puedo ser tan cobarde Tú sabes cuánto te quiero Pero ante Dios es mi padre Y si tú te quieres ir Cierra la puerta si sales Se tiró a los vicios Por una mujer Se tiró a los vicios Por una casada Y este es el corrido Me lo tienen que creer Él lo había cumplido 15 años de edad Ella con sus años Caricias y besos Lo hizo consentido Malaya su cruel maldad Cuando se encontraba Fuera su marido Ella aprovechaba Ella aprovechaba Pa' hacerlo su amante No se imaginaba El joven engreído Que tarde o temprano Sería despreciado El joven El joven Cuando el jovencito Sintió la pasión Donde la encontraba Su amor le imploraba Y la mal casada Le pagó Le pagó con decepción Hoy por todos sus rumbos Lo ven caminar Siempre bien borracho Cargando botellas Cantando sus penas Cantando sus penas Pues la tuvo que matar Ya por todas partes Se canta el corrido Del joven engreído Y la mal casada Al ir enterrarla Su noble marido A los cuatro vientos La dejó tirada A los cuatro vientos A los cuatro vientos De cientos Del veintidós Que pasó Y a violino Rodarte Un cobarde Lo mató Andaba lino En el baile Bailando Con su querida No pensaba No pensaba El pobrecito Que le iba a costar La vida Cuando llegó La cordada A ese baile De sorpresa Tres latazos Le dieron Con el rifle En la cabeza Lo sacaron Pa'l camino A ver Quien lo Conocía Yo no soy Dino Rodarte Yo me llamo Juan Mejía Ay le dice El comandante Mira lino Yo te salvo Nomás quiero Que me digas Contra el caballo Cuatralbo Cuando paso Por San Juan Hay de visa Su querida Virgen De la soledad Quítame Mejor La vida Decían Los padres Delino Que pesares Están cabales Si nos dieran Libre Alino Lo prestaríamos En reales Adiós Rancho De la boca También El del cargadero Adiós Muchachas Conocía Ya no Les darán Dinero Vuelvo A repetir El verso Porque Lo dije Al revés Ya no Violino Rodarte En la Villa De Jerez Pris Lo me Haré No 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 Ayer lo daba todo por ti, hasta la vida misma Ayer lo daba todo por ti, si era preciso morir, si tu me lo pedías Ayer mil promesas de amor, las que tu me decías Ayer lo que tu me pidieras, con gusto lo haría Alguien viene y reclama tu amor, y me dice que a él tu amor le ofrecías Es muy triste, romper la ilusión, y causar un dolor que yo no merecía Ayer lo daba todo por ti, hasta la vida misma Ayer mil promesas de amor, las que tu me decías Ayer lo que tu me pidieras, con gusto lo haría Alguien viene a romper la ilusión, y causar un dolor que yo no merecía Ayer lo daba todo por ti, y hoy tengo para ti, solo una despedida Ayer lo daba todo por ti, hasta la vida misma Martes 13 para empezar Manuel anda bien borracho Y algo grave, y algo grave va a pasar En una troca del año, corría y corría sin parar A su lado, lleva a su hijo, que asustado se puso a llorar Mala suerte, muchos tirar Había un semáforo en rojo, no lo quiso respetar Y en la esquina, Lupita y su hijo, la calle van a cruzar La imprudencia de un borracho, un niño vino a matar Y con tan poca vergüenza, todavía le fue a gritar Cuanto vale la vida de su hijo, yo se la puedo pagar El dinero, que usted pida, lo podemos arreglar Si tiene tanto dinero, y la vida puede comprar Ponga el precio a la del suyo, y luego el mío me viene a pagar Dios me ha regalado un hijo, y usted lo vino a matar Si piensa que con dinero, la vida puede comprar Ponga el precio al suyo, y luego el mío me viene a pagar Adiós México lindo y queridos señores Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas Y en esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Huerfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decir Ay que vergüenza mi hermana Nadie sufrió su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita Rosa y Juanita planeaban El cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años Quince años esta cumpliría el edad No hay edad para ser un valiente No hay edad para ser un cobarde No soy bueno al cantar No soy bueno al cantar los corridos Pero no quiero contarles De un muchacho que cobró Lo que debían a sus padres No te burles de un ranchero Ni le calientes la sangre No te burles de sus cosas Ni lo trates de ignorante Tienen mucha dignidad Y sentimientos muy grandes Si Pedro no fue a la escuela Tampoco es menos que nadie Porque cuando eres pequeño Tienes frío, tienes amor Su padre fue un buen ranchero Lo mataron en las calles Por defender el honor De la que ahora es su madre Llevo el tiempo de cobrar Lo que debían a sus padres Todavía no salía el sol Y azonaban los machetes Y un muchacho se cobraba Cuentas que tenía pendientes Y un cobarde agonizaba Se acabó su buena suerte Hay un borracho y un loco Que una historia se sabe Pero quién puede creerles Si no están en sus cabales Aquel valiente y su madre Se pasean por las calles Ya no existe un bravo con No podrá insultar a nadie No hay edad para ser un valiente No hay edad para ser un cobarde No hay edad para ser un caballero No hay edad para ser un caballero No hay edad para ser un caballero No vayas a llorar No vayas a llorar cuando la escuches Quando la escuches Lastimarte Tampoco es la intención Si puedes, bájale a tu radio O haz de cuenta que es cualquiera menos yo No le pidas al vecino que lo apague No demuestres que te duele esta canción No voy a pronunciar jamás tu nombre No quisiera lastimar tu corazón Y ya lo ves, ayer me fui cantando No hay culpables en esta canción de amor Pues quien ama nunca piensa en hacer daño Y cantarte es lo que se me ocurrió De dolor también se canta Cuando llorar no se puede Y esta vez es lo que me sucedió Yo te pido que no llores Mejor canta conmigo esta canción No me gustaría que llores Por este pobre y humilde servidor No me gustaría que llores De dolor También se canta cuando llorar no se puede Y esta vez es lo que me sucedió Yo te pido que no llores Mejor canta conmigo esta canción Mejor canta conmigo esta canción No me gustaría que llores Por este pobre y humilde servidor No me gustaría que llores No me gustaría que llores Por este pobre y humilde corazón Yo sí me siento orgulloso Del pueblo donde nací No lo niego, lo presumo, hasta pa' morirme ahí Ahí tengo a mi familia, sé que ruega adiós por mí Es un pueblito cualquiera Y para mí es el mejor Viva San José de Lourdes en Fresnillo, sí señor Orgulloso de mi raza, lo digo de corazón Zacatecas, gritemos una vez más En Plateros vive un niño milagroso de verdad Lo visitan, le dan gracias los que vienen Los que van y ya los que andamos lejos Él también nos va a cuidar Y si volviera a nacer Me gustaría que fuera En el mismo pueblo Y bajo el mismo cielo Con los mismos padres Los mismos hermanos Y los mismos abuelos Las casas se están cayendo Y hay ranchos abandonados Porque familias enteras se fueron pa'l otro lado Se les parto el corazón Y otros se fueron llorando ¡Zacatecas! Gritemos una vez más Por culpa de la pobreza A México abandonamos Y a donde quiera que vamos Con amor lo recordamos Yo soy un zacatecano Y a la patria le cantamos ¿Por qué lloras, hijo? ¿Por qué lloras? Por ella, mamá Por ella Ya vendrán tiempos mejores Oigo a mi madre decir Me aconseja y me consuela Al verme llorar por ti Que tal vez estés pagando Por mañana ser feliz Que si ahora estás llorando Ya te tocará reír Solo una cosa te pido No le vayas a rogar Ya sabes cuánto la quieres Y dónde te puede hallar Que si un día se diera cuenta Que contigo quiere estar Ya conoce el camino Si quisiera regresar Hace tiempo me decías No dudabas de mi amor No me puedo imaginar Que fue lo que te pasó Pobrecita de mi madre Acompaña a mi sufrir Ella sabe cuánto te amo Y oigo que vuelve a decir Solo una cosa te pido No le vayas a rogar Ya sabes cuánto la quieres Y dónde te puede hallar Que si un día se diera cuenta Que contigo quiere estar Ya conoce el camino Si quisiera regresar Con todo cariño para mi vieja Porque en él siempre encontré Una bendición Y un padre nuestro Una banda y un corrido Es lo que pidió mi viejo Diosito le concedió Se le cumpliera el deseo Y rodeado de estos hijos Dio bendición y consejos Hombre de gran corazón Que velaba por sus hijos En donde quiera que esté Sus bendiciones recibo Y tristemente una banda Oigo que canta un corrido Recuerden siempre este viejo Y esa madre que ahora tienen Que dujen bien a sus hijos Con dignidad y de frente Que en mi familia no ha habido Un hijo desobediente Con dinero no se compra Ni la amistad ni el amor Yo quise ser un buen padre Por mis errores perdón Como no tengo dinero Les dejo mi bendición Cuando se murió mi padre No le fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre Que en la vida supo amar Esa banda y el corrido Mi viejo pudo escuchar Mañana al amanecer Dos hombres pelean a muerte No más por una mujer Caramba, qué mala suerte Ahora la gente murmura Y se veía tan decente Uno defiende su olor Otro no sea que se atiende La tentación fue su error Otra que el diablo no duerme Más fuerte es una mujer Que aquella junta de la noche Que aquella junta de bueyes A misa quería invitarla Que rabia llega y ve No estaba sola la ingrata Al panteón van a llevar Dos muertos de bueyes Dos muertos que ya no cuentan Sonriendo los ve pasar En casa otro la espera Que triste morir así Por quien no valía la pena De luto no se vistió Es una viuda contenta La historia me la contó Alguien que estuvo con ella Alguien que estuvo con ella Voy a comprarme un marido Decía la dama en el pueblo Yo sé que no estoy bonita Pero tengo mucho dinero Y el que se case conmigo Que trabaje yo no lo dejo La cara no le ayudaba Y mucho menos el cuerpo Ella sabía que en la vida Con dinero baila el perro Se vive solo una vez Hay que sacarle provecho Hay hombres que con dinero Se compran muy buenos cuero Hay mujeres que se venden Porque les gusta lo bueno Voy a comprarme un marido No más va a estar parejos En cada pueblo hay un loco Un maricón y un borracho También hay unos muy flojos También hay unos muy flojos Que no les gusta el trabajo Pero les gusta el dinero Uno de esos voy a comprarlo Hay hombres que con dinero Se compran muy buenos cuero Hay mujeres que se venden Porque les gusta lo bueno Voy a comprarme un marido No más va a estar parejos No más va a estar parejos No mais va a estar parejos No más va a estar � Soweko Los pájaros Las